¿Y qué pasó chicos y chicas? Estamos en otro nuevo video Y bueno, nada más les vengo trayendo la review de un servidor que está bastante... Se me lengua la traba Bastante genial, o sea, me encantó a mí este server O sea, es Lucky Wars Es Lucky Wars O Lucky Island o Lucky Blocks Pero creo que sí, ahí dice Lucky Wars Entonces sí ha de ser Lucky Wars Y bueno, que me viene a interrumpir No, que se va, vale Y bueno, este... Vale, es la review de este servidor que, o sea, está hermoso O sea, a mí me encantó Vamos a darle inicio a esta review Y bueno, a ver, acá tenemos un creo cupo Ah, miren, miren Bueno, sí, sí, un cupo de... Trescientas y tantas personas Que está bien, la verdad Antes eran de cuarenta Y ahora son de trescientas y tantas personas, ¿vale? Y está bien, la verdad O sea, sí, está bien O sea, ya lo arreglaron, ¿vale? Este... El administrador de este servidor es Ernesto Tapia Que así lo van a encontrar en su red social Que es Facebook Que no sé, no sé cómo dejarles el link de su Facebook, la verdad Aunque espero, tal vez sí, dejárselos Este... Para que le envíen una solicitud Y ya a ustedes O sea, a ustedes le envíen una solicitud Y... Ahí para que lo sigan Y toda la cosa, ¿vale? Yo lo estoy siguiendo Ah, miren, te cae ¡Ay, Dios mío! Este, cae Y se fue Ok, no, vale Este... Y bueno, este... La verdad está... Me está muy pro La verdad vamos a entrar a una partida A esta última ya Hay que darle inicio 4, 3, 2, 1, 0 Vale Son esas cosillas que hay que... Estos bloques, disculpen Que hay que... ¿Cómo les diré? Pues... Quitarlos, pues Este... Y así nos darán cosas Eh... Yo digo que es mejor que los cofres No estoy... La verdad no estoy seguro Pero aquí nada más los... Los... Los picas, podría decirse Y... Ya te sueltan el ítem ¿Vale? Y bueno Este... Ya cuando ustedes entren al server Espero que no me reclamen Porque se los voy a decir de una vez Que hay hackers Y la verdad es bastante incómodo Que hay hackers La verdad, sí hay hackers Pero hay una grandísima ventaja De este servidor ¿Cuál es? O sea, casi... Este servidor Tiene una gran ventaja Que es La de muchos servidores Que ya son más Famosos Que más los juegan Este... Que esta es la... La ventaja Miren, ahí dice Reporta hackers Con los ayudantes Ahí dicen las letras blancas En el chat Ahí dice Este... ¿Cómo está eso? Vale Yo hace rato estaba jugando Una partida Ah, no tengo bloques Leches Vale, vamos a picarle Estaba jugando hace rato Una partida Y este... Había un hacker Ahí me lo encontré Y yo puse en el chat Hay un hacker Este... Pues más bien Puse nada más Hay un hacker Y de repente salieron Las letras blancas Esas Las de reporta Un hacker Con los ayudantes Este... Y nada más Dije que hay un hacker En esta área Y quién sabe qué Y resulta que salió baneado El hacker Y terminé ganando O sea, qué glorioso Y salió baneado Ese hacker, ¿vale? Esa es la grandísima ventaja Que hay este... Administradores No, no administradores Ayudantes Que ya están ahí No hay leches No ¿Qué pasa? Ah, perdí Bueno Seguía Este... Este... Ah, sí, sí, sí Me dio... Ah, no, vale Pensé que se me había trabado Pero vamos a entrar a otra ¡Te cae! ¿Dónde está Tecae? Entró, vale Yo quiero entrar Vale, ¿y entramos? Sí, entramos, vale Este... Como les seguía diciendo De los hackers Sí, sí, sí Este... Que... Nada más Hagan de cuenta Hay un hacker aquí Y van a salir esas letras Y así solito lo banean O sea, ya están Hagan de cuenta Al momento Lo banean Al momento No te esperas Y toda la cosa Lo tienes que reportar Como el LiveWat O sea... Lo sigue... ¿Cómo les diré? O sea, no Casi no los banean Casi no Este... Porque he visto varios En LiveWat Que corren mucho O sea, corren más rápido Que de... Lo que deberían Este... Y... Vuelan Luego tienen una distancia Para pegar Esa larga Que os hagan de cuenta Estoy desde aquí Y puedo pegar Desde hasta ahí arriba O sea, hagan de cuenta Ahí hasta uno Y pego desde hasta ahí arriba Pues eso no está chido Para nada Y eso es lo que me gustó De este servidor Que la verdad está muy pro Encontrarán Eh... Les dejaré en la descripción Del video El link de... Su... Facebook Y también Como se llama Este servidor Para que puedan Ustedes disfrutar De su... Modalidad Que tiene Que... Espero que no se me quiten Esta ya me vio ¿Es esta o este? Ah, que lo atacan Así es esta Vale ¿Tendrá arco? No, no Aquí no hay arcos Ah, vale, vale Vamos a tratar De pillarlo A ver Ah, que me pilla No, me pilló a mí Pues nada más Tenía un casco De diamante Vale Igual ahí dice Reporta a los hackers Y ya Todo sencillo Y fácil Vale No hay lag Tengo el spawn Este, no hay lag Para nada Ya que si ven Ah, es que se traban Se quedan unos parados Esos ya son por ellos O por mí Ah, miren Mantanas Este, por mí O sea, porque mi servidor Mi... ¿Cómo les diré? Mi internet está grave No grave Sino Es un poco jugable Y toda la cosa Pero no tiene No sé cómo decirle suficiente Oh, miren Ahí están los servers Los servers Los mapas Ahí están Vale Está bien, está bien Está muy bien ese server Y bueno Otra de las cosas Más importante Si quieren conseguir Rango YouTube Si es que son igual Youtubers Que están haciendo O sea, videos Y toda la cosa Solamente tienen que hacerle Review Como yo Y los requisitos O sea, son Review Este, seguirlo en Twitter Para pedírselo Eh, ahí Este, se los dejaré Igual En Twitter O la yo Eh, en Facebook Este Y Tienes que tener Más de 100 subs Para que te dé El rango YouTube Yo se lo estoy pidiendo Pero, o sea No me responde Pero, o sea Es, este Entendible La verdad Que luego no Tenga tiempo De respondernos ¿Vale? A lo mejor Te responde Como a Unas horas Ya ven Que les digo En mi internet Pero bueno Pero así Ya le dejaría Todo O sea, ya sería Todo por mí O por el server Este, que la verdad Está muy pro Y recuerden Ahí abajo Está el link De su Facebook También creo que tiene Canal Y su canal Este Y este ¿Qué más? El nombre del servidor ¿Vale? Para que lo disfruten Y eso ya sería todo Y Bye bye Like Like ¿Vale? ¡Gracias!